Bueno pues hoy nos hemos bajado a la ciudad deportiva Santa María porque aquí este domingo a partir de las 4 de la tarde se va a celebrar una nueva jornada liguera del grupo segundo de la regional preferente. En este caso vuelve el Derri bajo Aragonés. Se van a enfrentar el Alcañiz, el Andorra. Lo hace siete años después del último enfrentamiento entre ambos equipos que también ocurría aquí en el césped de la ciudad deportiva Santa María. Por aquel entonces los dos equipos militaban en la tercera división y por aquel entonces el Andorra vencía por el resultado final de dos goles a tres. Mucho ha cambiado las cosas en estos siete años. El Andorra ha descendido a preferente. El Alcañiz descendía año pasado a primera regional y conseguía otra vez subir a preferente. Así que un Derri nuevo en una temporada nueva. Recordamos el domingo a las 4 de la tarde aquí en la ciudad deportiva Santa María de Alcañiz. No se lo pierdan. Y por otra parte, juntito al campo de fútbol, en el pabellón municipal, tenemos también dos citas importantes. Concretamente mañana, mañana sábado por la tarde, el equipo junior del EVA y el Salcañiz tiene enfrentamiento de su liga federada. Y también un poquito más tarde, alrededor de las 6 y media, arrancará el partido de Balomano que enfrentará al equipo alcañizano, al Balomano-Alcañiz, en este caso con el Maristas A. También destacamos el partido de Fútbol Sala que disputará el Fútbol Sala-Caspe el sábado, a partir de las 6 y media, en su pabellón Manuel Barrientos, de la ciudad del compromiso. Y también destacamos como partido principal del grupo cuarto de la primera regional, el que jugarán en Calaceite, el equipo de Calaceitano en este caso, recibiendo al Alvarate. Esto es todo en cuanto al deporte para este fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Adiós.